Ten cuidado con los siguientes números telefónicos que están siendo utilizados para realizar cobros extrajudiciales, otros para ofertar paquetes vacacionales en redes sociales o te llaman haciéndose pasar por un asesor financiero de alguna institución bancaria. Si recibiste una llamada de algún número desconocido, no proporciones información personal, no realices depósitos y cuelga inmediatamente. Recuerda, puedes consultar el número a través de la página de Facebook Policía Cibernética Aguascalientes, solo debes ingresarlo al buscador y de esta manera podrás darte cuenta si ya cuenta con una alerta. En la descripción del video te compartimos el listado de los números identificados. Si tienes dudas, comunícate con nosotros a través del número telefónico 449-346-2341 y con gusto te atenderemos, porque tu seguridad es nuestra prioridad. Policía Cibernética. ¡Gracias!